¡Vamos! ¡V cracking! Gíndilo el otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡¡Sí! ¡Oh! ¡¡It va! ¡¡¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bitú! ¡Bitú! ¡Bienísimo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Marcá, marcá, 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 marcá! ¡Ey, ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Siguí! 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 ¡A ver, cacho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós! ¡Siguilo, sigilo! ¡Cuidado! 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 ¡Vámonos! ¿Dónde te va? ¡Vamos, Pachito! ¡Vamos, Pachito!